Hola amiguitos, miren, ya aquí ya no te dan cuenta, ya hice el cuenta ya, tiene mi nombre Mdja, Mdja, María Líderiana y vamos a ver Pular Creo que inician pronto, ya iniciaron Chicos, ¿les sorprendió eso? Porque ser detective es lo que acabo de descubrir en el juego Bueno, no lo sobo Hace tiempo que lo veo A ver, voy a quitar la cuenta Y les voy a mostrar como es Con esto, miren, me puso mi nombre, Haxcar Algo así, miren Vi detective.exe Está al lado de Imposter.exe Si le doy click, puedo ser detective Y Como ven, me sale una opción de Auxipostor ¿Y qué pasa si le doy click a Auxipostor? Como pueden ver, chicos Pues aquí se dice cuál queremos seleccionar como impostor Y le damos Ya es impostor él Y bueno, los detectives matan a los impostores, ¿está bien? Miren Miren Pero yo no Yo aquí se le enseñaba un... Miren Y bueno Ese es el estilo De detective en el Ramón Ghost Adiós, chicos Miren Miren Gracias.